Y el presidente del Partido Revolucionario Mayoritario y otras autoridades de esa organización juramentaron este sábado el Frente de Abogados de esa entidad política. Andrés Bautista, presidente del PRM, al juramentar a los directivos y miembros del Frente de Abogados de la organización, expresó que la misma, junto a la convergencia por un mejor país, tiene un reto frente a la gente mexicana de enfrentar y poner freno a la corrupción y la impunidad. Expresó que es lamentable el lugar tan bajo en que ha caído la justicia dominicana, donde más del 83% de la población no cree en esta.